¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memories of Sayuri, esta vez relacionado con las últimas compras del Studio Ghibli. Acabo de ir ahora a correos, o sea que lo tengo ahora mismito, lo acabo de abrir y a pesar de que me falta algún que otro paquete que recibir de productos de Studio Ghibli, voy a hacerlo un poco pausado porque si no hay demasiadas cosas. Antes de empezar, de Studio Ghibli, ya visteis en el vídeo que había bastantes cosas nuevas por el cuarto, también me compré la película, el Blu-ray de Porco Rosso, que no os lo voy a enseñar último por ahí. Y otra cosa que también compré y que no os enseñé y estaba en el vídeo, es esta caja de música, bueno, perdón, figura musical de Ponyo. Está hecha de cerámica, no es como las otras que no es cerámica, es un tipo de... ah, no se voy a decirlo, bueno, otro tipo de material. Y bueno, tenemos aquí a Ponyo, mira que chula es, con las medusas y sus hermanitas. Y la canción, como no, es que no puedo sujetar esta, bueno. La melodía principal de Ponyo. Bueno, se dejo aquí. ¿Veis? Ahora se oye más. Bueno, pues vamos con las últimas compras que me han llegado de Japón, del Studio Ghibli. Todas ellas son compradas en la web de Rakuten, como he ido haciendo últimamente de los productos Ghibli. Y bueno, empezamos con... no sé, bueno, esta. Es un... es una cosa que voy a estrenar a partir de hoy mismo. Un reloj de Niki la princesa de bruja. En esta caja tan chula viene. Y mira que chulo es. No sé si se va a ver bien, pero tenemos aquí en el centro a Niki. No sé si se ve bien. También está Gigi. Niki volando con la luna. O sea, Niki volando por la noche. Se ve la luna aquí. A Gigi. Y es un reloj muy chulo. La correa me gusta mucho. O sea, que va a ser mi reloj a partir de ahora. Mi reloj diario. Un complemento diario que voy a usar a partir de ya. Supongo que lo habréis visto bien. Espero que sí. Siguiente. Venga, os enseño las nuevas zapatillas que voy a usar a partir de ahora. Dos para verano, una para invierno. Primera, para verano. ¿Por qué para verano? Pues porque tiene los deditos al aire. Y claro, me voy a ir con los deditos al aire en invierno. No me voy a poner yo unos calcetines con las chancas estas. Bueno, las zapatillas. Mirad. Y mirad. Qué chulas, ¿verdad que sí? De Totoro. Para verano. Bueno, las de Totoro para invierno. Todos estos productos son oficiales Ghibli. O sea, que son de la mejor calidad que puede haber. Y las de Totoro para invierno. También tenemos aquí al bichillo del polvo. Y como veis, son súper chulas. Es la medida estándar, o sea que si me sale un poco el pie, bueno, yo creo que no. Yo creo que será mi medida. Bueno, que tenemos que poner que es un producto licenciado oficial de Estudio Ghibli. Y otras más, que son tres las que me he cogido. Dos de Totoro y luego otra de verano de, cómo no, qué productos hay más de Totoro y de... Están haciendo obras, el ruido todo este es de las obras. Y de Niquel Aprendiz de Bruja, de Gigi. Mirad qué bonitas. Estas parece que son más pequeñas. Bueno, ya lo miraré. Me encantan los dulces. Ay, perdón. Así. Mirad. Gigi, todo envuelto de pasteles, de donuts, de cupcakes, de... Perdón, cupcakes, de croissants, y aquí una huella de Gigi. Pues aquí tenemos las zapatillas. Todo cosas útiles, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Continuamos con Totoro y con Niqui. Otro de ellos, que no lo voy a sacar aún de la caja, os lo enseño y luego ya cuando lo haga os lo mostraré cómo es. Es un puzzle, un puzzle en 3D, de Totoro. Quedará así. Y el puzzle, aquí lo pone, es así. Como veis, es chulísimo. Cuando lo vi, este y el otro, me enamoré porque esto lo pone, supongo que, no sé, sí, viene con el... ¿cómo se llama esto? Para aguantar el soporte, para aguantar los cuadros y eso, el caballete, eso. Y entonces, pues, se monta y quedará pues como una figura más. Tenemos el de Totoro, que tiene al Totoro, el mini Totoro, el Totoro mediano y a los bichillos del polvo. Y también el de Niqui. Tenemos a Gigi y a... ¿Cifi? Ahora no me acuerdo. Bueno, a la gatita que se enamora, Gigi. Mirad, qué chula. Con todo de galletas, de pan... Bueno, me encanta. Y aquí tienen las partes. Dice que son 35 piezas y es un puzzle en 3D. Cuando lo... A ver, cuando lo haya hecho, ya os lo enseñaré. No lo puedo ver ahora porque tiene hacerlo. Pero es súper chulo. Y continuando con las compras Ghibli, las últimas que os voy a enseñar, porque otras no las voy a enseñar, os enseñaré más adelante y ya os diré por qué, ya lo veréis. Son dos... cuatro, perdón. Cuatro compras de las últimísimas películas del estudio Ghibli. Una de ellas es la de la leyenda de Kaguya, Kaguya Jimeno Monogatari, pero que se llama así. Y la otra de ellas es la de Kase Tachino, no sé qué, no sé qué, es que es muy largo, que es si... si se levanta el viento, creo. Lo pondré por ahí a ver si me he equivocado. Pues uno de ellos, solo un producto de ellos es de se levanta el viento porque los productos de esta película son... claro, como la película es de aviones, pues hay muchas cosas de aviones. La mayoría de las cosas estaban descatalogadas. Ha sido una suerte poder comprar algo, porque es que quiero tener siempre cosas de las películas de Ghibli y aunque no la he visto y seguro que me va a encantar, pues dije, para mí, son estos portafolios. Aquí tenemos uno con la escena de... ahora no me acuerdo cómo se llama, el protagonista. Ya lo sé, qué mal estoy, tendría que haberlo leído antes. Bueno, aquí el protagonista. Uno de ellos es este y el otro, son dos, ¿eh? Y el otro la imagen del póster oficial, digamos, de la chica, de la protagonista, pintando el cuadro, que esta imagen me encanta. Aquí lo veis. Y luego, bueno, se ve aquí, detrás del de la chica, no sé si se ve bien, pero hay su sombrero con la flor de... no sé si es una flor de girasol, bueno. Una flor y la otra, la del chico, tiene el avión que hizo cuando era pequeño. No sé si se verá. Pues este es el único producto que he comprado de momento de Kashi Tachino, de Se levanta el viento. Y la otra, Kaguya Jimeno Monogatari, la leyenda de Kaguya, que también le tengo muchas ganas. También son dos portafolios. Este de aquí con el póster oficial. Y luego tenemos una escena del film, que bueno, ya la habéis visto en el trailer, supongo. Esta me encanta, es que es una imagen tan bonita. Y luego detrás igual, detrás de esta, es que lástima que tendría que sacar el papel para que se vea bien. Pero bueno, tenemos a Kaguya saliendo de la flor, y detrás del otro, pues Kaguya ya más mayor. Espero que se vea. Y vamos a enseñar en otro vídeo toda mi colección de portafolios de Ghibli, que me estáis dando una colección, ya lo veis. Y dos cosas más de Kaguya Jimeno Monogatari son este precioso strap llavero strap de Kaguya con un cascader. Tenemos aquí flor de cerezo y la cara de Kaguya Jimeno la princesa Kaguya es muy chulo como veis. También esto se acaba en un momento, porque cuando lo compré yo al día siguiente ya no habían o sea que hice rápido y hice bien de comprarlo. Y otro de ellos habían diferentes tamaños, pero claro, yo no me voy a comprar uno que valga el doble. Pensé, cógete este, que es más barato aunque sea pequeño, pues es de la película. Es un monederito o una bolsa para poner, neceser, lo que sea de Kaguya. Tenemos aquí Kaguya sentada, aquí está estirada aquí la tenemos pensativa o durmiendo y aquí tenemos también la etiqueta y detrás pone producto oficial Ghibli está aprobado por el estudio Ghibli o sea que son productos oficiales y que no son ni copias ni nada y bueno, hasta aquí mis compras últimas compras de estudio Ghibli cuando me lleguen los siguientes paquetes ya os haré otro otro vídeo porque hay algunas cosas que ya veréis que son chulísimas y bueno, nos vemos en el próximo vídeo ya os dije que cada semana voy a intentar hacer uno o sea que hasta la semana que viene adiós simplemente y